Vamos a introducir ahora el concepto de subespacio vectorial. Un subespacio vectorial es un conjunto de vectores. Perdón, vamos a hablar de vectores, subespacios vectoriales de polinomios. Es un conjunto de polinomios definido de alguna manera. Supongamos que yo tengo que B es un conjunto de polinomios. Es B un subespacio vectorial de un espacio vectorial. De un espacio vectorial B definido así. Recuerden que esto que ponemos acá para nosotros es el conjunto de los polinomios en X de grado menor o igual a N. Esta es la suma tradicional. Estos son los reales. Y esto es el producto entre reales y entre reales y un polinomio. ¿Es B un subespacio vectorial de aquello? De este espacio vectorial. Se tienen que cumplir tres condiciones. La primera es que B debe estar incluido en B en este conjunto. Había tantas letras y fui a poner B larga incluido en B corta en el espacio de los polinomios de grado menor o igual a N. Y además, B debe ser distinto del conjunto vacío. O sea, debe tener por lo menos un elemento. Después, si P pertenece al conjunto y Q pertenece al conjunto B, sí o sí, sí o sí, P más Q debe pertenecer a ese conjunto. ¿Sí? La otra condición es que si alfa pertenece a los reales o al conjunto de escalares y P pertenece al conjunto en cuestión, conjunto B, entonces alfa por P debe pertenecer a B. Si se cumplen estas tres condiciones, entonces B es subespacio vectorial de aquel espacio vectorial. A veces, algunas de estas son suplantadas por lo siguiente, por lo que es un corolario, una consecuencia de esto. Yo prefiero decir que si B es un subespacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual a N, entonces sí o sí, que no es lo mismo que sí y solo sí, sí o sí, el polinomio nulo debe pertenecer, o el vector nulo debe pertenecer a B. ¿Está? Si yo veo, si ocurre esto, si el vector nulo o el polinomio nulo, vamos a llamarlo 0 de X, que es 0 de X es esto, 0. Si este no pertenece a B, entonces B no es subespacio vectorial. Si el vector nulo pertenece a B, tengo que demostrar aquello. Pero si no pertenece, sé que no es un subespacio vectorial. Para mí, esto me sirve para demostrar que no es un subespacio vectorial. No me sirve para demostrar que sí lo es. En los ejercicios que vienen a continuación, vamos a plantear de diferentes maneras subespacios vectoriales, definidos de una y de otra manera, y vamos a buscar base, dimensión, suma directa, suma, intersección, complemento ortogonal, etc.